¡Muy bien amigos del fútbol! ¿Cómo están? Bienvenidos, el placer de saludarlos. Estamos aquí en la cancha de Central para vivir una fecha más de la Liga San Javerina de Fútbol. Esta tarde jugarán los juveniles frente a defensores de San Antonio. Ya están los equipos en la cancha, se van a preparar. Se vendrá el sorteo, pero me acompaña Milena Redondo para los comentarios y análisis. Hola Milena, ¿cómo te va? Hola Rodri, muy buenas tardes. Así es, estamos con los juveniles y defensores de San Antonio. Un partidazo, un equipo de la zona A y de la zona B. Se están disputando lo que son los octavos de final de esta Liga San Javerina. Así que vamos a ver quién puede obtener el triunfo. Veremos qué nos depara de este partido, que se vendrá en un ratito nomás el arranque del mismo. Vamos a ver el equipo de defensores de San Antonio. Está Vega con la pelota en la mitad de la cancha, se vendrá el arranque. El árbitro que va a dar arranque al partido. Hermoso día para ver fútbol. Y nosotros con Gigacón, como siempre con todos los partidos, todo el deporte en la zona, le llevamos a su casa el encuentro por Liga San Javerina. Vamos a ver Vega, se vendrá el arranque. A ver, Curi que se viene hasta este sector para acomodarse, para dar el arranque. Mira su reloj. Cronómetro en cero, se vendrá el comienzo del partido. Acomoda, ahí está, va a venir el arranque, el pitazo inicial. Y estamos jugando, estamos viviendo. Liga San Javerina de fútbol, jugó Vega y ya está jugando defensores de San Antonio. Pelota que viene a buscar, ahora a la mitad de la cancha, rápidamente buscarla. Escobar, balón que la va rebotando al número 10, que es Echeverría. La va dejando para el número 7, que es Kevin Escobar. Se viene Escobar, mete la pelota al área y está, esperaba a Vega. Le quitaron la pelota, pero bueno, ¿qué esperas para este partido? Que estamos en el arranque, a ver, viéndolo así en el comienzo. Y defensores de San Antonio disputan lo que es la zona A de primera. Es un equipo que siempre está entre los primeros. Es el clásico de San Pablo, siempre le hace buenos partidos. Los juveniles es un equipo que la rema, digamos, es uno de los mejores equipos que tiene. Pero siempre está en mitad de tabla, un poquito más arriba. No es de los protagonistas, como si lo es Grido, Fonavi y San Pablo, lo que es la zona A. Pero vamos a ver, pueden sorprender, tiene buenos jugadores. Le hicieron partidas a San Pablo y creo que terminó empate en este partido. Sí, octavos de final de la Liga San Javierina. El único, hay equipos que ya se van a semi, como es Grido, que terminó en puntero. Y otro más de la otra zona, ¿lo recordás? No, el de la zona B no. Vamos, lo podemos averiguar para un ratito. Ahí está Juventud, Juventud de la otra zona. Ahí está Bachi, él nos ayuda, ¿no? Árbitro, línea, siempre de la Liga. Porque no quiere que lo critiquemos después. Claro, no. Si tiene algún error como árbitro, él nos amenaza. Ahí está. Juventud y Grido están esperando ya en semifinales y todos ahora a jugar y a ver quién llega lo más lejos posible. Tiro libre, se vendrá tiro libre para defensores de San Antonio cuando se venía de aquí para allá, moviéndose al número 10. Echeverría será tiro libre, sector derecho de la cancha. A ver con esta, en el arranque del partido, esta pelota detenida que tendrá a su disposición al número 10. Oh, me parece que le va a pegar Echeverría o también está ahí cerquita Franco Fernández. Veremos quién termina pegándole a esa pelota. Uno, dos, tres, cuatro hombres en el vallado. Tres finalmente está el capitán del equipo que es José G. Anastasio. Le va a pegar al balón, me río porque la otra vez lo confundí, a José. Ahí está, tres hombres en el vallado, en el arco está Pairetti, Luciano Pairetti. Le va a pegar esa pelota Echeverría, se viene Adrán, el tiro al arco. El arquero que responde y la manda al córner. El tiro que iba al primer palo, el arquero que estiró los brazos y la mandó fuera. Será córner para defensores de San Antonio que busca, que busca, que busca en el arranque del partido. A ver, en este córner desde el sector izquierdo. Muy buen tiro libre, también Pairetti salvando esa pelota. Muy bien San Antonio, vamos a ver si sabe aprovechar estas pelotas. Se viene el centro, pelota al área, quitan desde el fondo. Balón que va metiéndola otra vez, ahí está la van sacando, tiene que salir. Se viene Rodrigo Pairetti con el balón, va saliendo desde el fondo. Lo tumbaban, lo derribaban y ahí falta tiro libre, dice el árbitro. Tiro libre para el equipo de los juveniles. En el arranque del encuentro, tres minutos de juego. Y ya tuvimos un tiro al arco y el arquero que respondió la mandó al córner. Y se da salida para los juveniles. Tienen que tener cuidado los defensores de San Antonio con Rodrigo Pairetti y también con Luca Ginastasio que son los jugadores más habilidosos y que han complicado a los rivales de los juveniles. Luca Ginastasio que aguanta la pelota, pone el cuerpo contra el banderín del córner, se va, va al piso, la pelea, la ganan, rebota el vuelo en José. Balón que pica en la línea y se va. Será salida desde el fondo para defensores de San Antonio, Emanuel Vázquez. No, no es Emanuel Vázquez este, no se preocupe, no es nuestro camarógrafo, editor, todo. Este es Emanuel Vázquez que va a sacar la pelota desde el fondo. El arquero de defensores de San Antonio acomodará la pelota. Acomoda el arquero de Rosa hoy, medias rosas, remera rosa también y los botines azules para él, para el hombre de San Antonio. Le va pegando al balón el derechazo que viene cruzando mitad de cancha, la corre Vega. La peina hacia atrás, Buñón, le queda la pelota ahora, le regaló el balón Buñón de cabeza, se la dejó Echeverría y Echeverría toca al medio para Kevin Escobar. Escobar, Echeverría, la devolución se viene hacia el medio, le puede pegar, a ver con esta, el toque que viene, la devolución buena jugada, corre Escobar a ver si llega. La pelota que pica en el área y se termina perdiendo por el fondo, pero fue buena. Fue a saltar el número 5 de los juveniles, la peinó, se la terminó dejando Echeverría que se fue por el sector izquierdo. Sí, tiene la posibilidad, está un poquito mejor en el arranque, en estos 5 minutos de la primera etapa, defensores de San Antonio, vamos a ver cómo responde juveniles. Solamente aproximaciones y ese tiro libre que salvó Luciano Pairetti para lo que es defensores, vamos a ver cómo avanza el partido. Pelota que va por acá el sector de esa línea que se fue, que se fue al lateral, será saque de manos para los juveniles, lo va a hacer efectivo Mendoza, va jugando de manos. Recibe la pelota ahora Pablo Buñón del toquecito por bajo para que reciba el número 8 que es Rodrigo Pairetti, la juegan otra vez, juega Mendoza. Mendoza con la devolución pero fue muy larga, recupera San Antonio en el fondo, salida de defensores, elevan la pelota, la viene a buscar Echeverría. Intentaba ganar de cabeza pero no puede, pero hoy falta contra el número 10, será tiro libre para San Antonio, será tiro libre para defensores. 5 minutos 10 de juego, 0-0 hasta ahora el momento, hasta el momento las cosas. Sí, 0-0, un poquito mejor defensores de San Antonio, pero los juveniles tienen jugadores muy importantes que pueden sorprender. Igual el partido tranquilo, el mismo arranque podemos decir que tuvimos con la Liga de la Amistad entre Corralón, Córdoba y Deportivo Matadero. La salida será salida para el equipo de San Antonio, tiro libre, campo propio para el equipo de San Antonio. Le van pegando esa pelota, balón que va, ahora campo contrario, la buscaba Echeverría, responde de cabeza Pablo Buñón. Balón que queda en el fondo de los juveniles, le intenta bajar Mendoza, mete un pelotazo, un estiletazo largo para que vaya corriendo. Genastasio, a ver con esta, le va a quedar la pelota a Mendoza y está, llegaba a buscar, pero lo atendió a la salida cuando ya la pelota se iba perdiendo por el fondo. A ver si hay tarjeta, pero le estiró el guadañazo al hombre de defensores de San Antonio. A ver, ahí hay tarjeta amarilla, clarita, amonestado. El número 7, Ernesto Mendoza, para el equipo de los juveniles, corrió ese balón, corrió ese balón el hombre de los juveniles y luego cometió la falta. Sí, cometió la falta, podemos decir que fue en busca de la pelota, pero la pelota ya estaba fuera de su alcance, entonces lo pudo enganchar el jugador de defensores. Terminó cometiendo falta y se ganó la primera tarjeta amarilla, Ernesto Mendoza. Le va a pegar a ese balón Vázquez, balón que cruza a mitad de cancha. A ver, con esto intentaba ganarla también Kevin Escobar, balón de defensores de San Antonio, rebota el balón, pero da en la mano. Da en la mano del número 5, que es de Pablo Buñón, balón de San Antonio, la deja correr bien y se viene en el ataque. A ver con esta, la pide Vega en el área, también la está pidiendo David Iriarte. Escobar que se demoró, no metió el centro rápido y lo comieron. Se viene Rodrigo Pairetti, corre, que te corre, va a cruzar a mitad de cancha, se vienen ahora los juveniles. Ahí se viene Pairetti, Pairetti con el pase en profundidad, ahí está el tiro, el arco. Se queda con la pelota Vázquez, el tiro de Gianastasio. Pero Pairetti corrió, 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 dio el pase y luego un tiro no tan fuerte, no con tanta violencia del número 11, Lucas Gianastasio. Sí, igual se estorbaron los dos jugadores porque fueron a buscar los dos la pelota. Para mí uno se tenía que abrir un poquito más para lo que es el centro del área. Buena intención, yo dije que Rodrigo Pairetti es un jugador muy bueno. Se viene con la pelota ahora, Mendoza mete el centro a las manos del arquero Vázquez, que la descuelga muy bien. Será salida para defensores de San Antonio. Pelotazo largo ahora a nadie. Por acá el sector pica y se va a ir al lateral. El balón que se pierde por el costado será lateral para el equipo de los juveniles. En el fondo, lateral defensivo, que tendrá a su disposición. Estamos en 8 minutos. 8 minutos de este primer tiempo, 0-0 está el partido. A ver, van a jugar el saque lateral de Echeverría, que mete la presión alta. Juegan de manos. Pairetti, que la intentaba, intentaba meter un taco para jugar hacia el medio, la hace rebotar. Será lateral nuevamente. Gana metros el equipo de los juveniles. Es lateral otra vez para el equipo antes mencionado. 8 minutos, muy impreciso el arranque de este partido. Tuvimos oportunidades de gordo, solamente aproximaciones y nada más. No estamos quedando corta. Pensamos que podía sorprender este partido en estos 8 minutos. Un partido muy tranquilo y sin acción. Pelota a la mitad de la cancha. La jugaba Giana Stasio. También lo buscaban a Pairetti, que volvía. Tiene la pelota San Antonio. A ver con esta. Nadie abre por la derecha. No hay nadie por la derecha para el equipo de defensores. Salida, que será de Vázquez. Mete la pausa. Se detiene. No se apresura. Tiene tiempo. Y además, tampoco tiene gente. Bueno, le erró el campo de juego. Difícil, ¿no? Pero le erró el campo de juego. La mandó al lateral el hombre del arquero de defensores de San Antonio. Será lateral para los juveniles. En la mitad de la cancha lo hará. Efectivo. Pablo Pérez. Juegan de manos. La rebota en el medio. Le queda Giana Stasio. Atenta y justamente a él le quedó. Se viene al número 10. El toquecito. Ahí está Lucas. José que lo van buscando. Le queda Lucas en la media luna. Sacó el remate. Se fue desviado. Se juntó el 10. Se juntó Puri. Ahí tocó al medio. Vino Lucas que hizo la devolución. Le cerraban los caminos. Quedó rebote. Sacó el remate. Pero fue muy desviado. Igualmente la idea. La idea del juego fue buena. Sí. Fue desviado. Pero muy buena intención. Como se agruparon lo que es el 10. Giana Stasio. José. Y también su tocayo. Podemos decir de apellido. Pero en este caso Lucas. Muy buena la intención del juego. Solamente que el remate fue un poco desviado. Pero la defensa de San Antonio dejó mucho que desear en esa jugada. Salida. Ahora. Pelota a mitad de cancha. Pairetti que intentaba ganar. Pero lo que consiguió fue mandar lateral. Lateral para el equipo de defensores de San Antonio. Fijate que nos van 10 minutos de este primer tiempo. Y nosotros siempre anotamos las aproximaciones. Los peligros que puede tener este encuentro. Para después pasarlo por nuestro programa en Giga Sport. Y solamente dos jugadas. Una para defensores y otra para juventud. Y nada más en 10 minutos. En 10 minutos es poco. Dos nuevamente. Solamente dos jugadas de peligro. A ver con esta. A ver con esta. Se viene Genestazio. Y con esta gana en velocidad. Estaba en el área. Pero cerró bien. Cerró bien esa pelota Fabio Merlo. Porque venía pasándolo a todos. Venía como un tren en velocidad. Y fue Merlo al piso para quitar la pelota. Y mandarla al córner. Será córner para el equipo de los juveniles. A ver el árbitro que le dice. Espere. Deténgase. A ver si va a hablar con alguien o qué. Pero. Ah. Le están atando el botín derecho. El arquero Vázquez. Ahí está. Se vendrá el córner. Oreja derecha. De la cancha. Busca a los juveniles por arriba. Viene el centro. Pelota que va al área. Va a buscar el número 9. Que es Mendoza. Quitan la pelota. Le queda a Genestazio. Ahí está José. En tres cuartos de cancha. Ahora juega para Pairetti. Rodrigo que la devuelve. No participa Genestazio. Me parece que estaba habilitado. Y de igual manera. Pero. Él estando ahí. Se dará cuenta si está adelantado o no. No participó. Y la dejó correr. Es lateral para defensores de San Antonio. No estaba en posición adelantada. Él pensó que sí. Así que no se quiso arriesgar. No participó de la jugada. Terminó en un lateral. Para defensores de San Antonio. La jugada más complicada. Y la más riesgosa. La tuvo los juveniles. Con la jugada de los dos. Genestazio. Ahí fue tremendo. Un poco desviado. El tiro. Pero la única más clarita. En este partido. Se venía a buscar Pairetti. Le cometían infracción. Luego le tiran la pelota. Hasta la mitad de la cancha. Será tiro libre para los juveniles. Para mí le está costando jugar a defensores. Y a esos errores lo está aprovechando muy bien los juveniles. Sí. Ahora se está acomodando los juveniles. Está teniendo la pelota. Está atacando. ¿Cuántos tiros libres seguidos ha tenido? Corner. Lo están cerrando de a poquito. Defensores de San Antonio. A ver con esta. Se vendrá el tiro libre. Se vendrá el centro al área. Seguramente. O salvo que deciden jugar con Pablo Buñón. Se viene el centro. Pelota que va a caer en el área. El arquero que va saliendo. Adentro y con esta. Lo molestó su propio compañero. El arquero. Pero ahora la terminan mandando al lateral. Es lateral para los juveniles. Corner marcó. Corner. A ver. Sí. Corner. Marcó el árbitro. Parecía que se había ido al lateral. Por lo menos desde nuestra visión. Será pelota que irá al corner. No, porque se le fue antes cuando la quiso dominar. Sí, sí. Se había ido antes. Por eso es tiro de esquina. Corner. Le va a pegar. Le va a pegar. Genastasio. José. Frente a la pelota. El capitán del equipo. Le va a pegar desde el sector izquierdo. Va a caer esa pelota. Va al tiro de esquina. Va cerrado. Aria menor. La busca Pablo Buñón. Ahí falta. En ataque. Clarito. Hubo la manito ahí. Extendido de Buñón. Cometió la falta. En ataque. Será salida para San Antonio. Tuvo la posibilidad. Varias pelotas consecutivas detenidas para los juveniles. No las supo aprovechar de la mejor manera. El partido sigue 0 a 0. Y todavía a defensores le está costando un poco el partido. No se ha acomodado bien en el campo de juego. Por ahí una aparición con Kevin Escobar. Pero nada más. También Buñón apareció en algún momento. Pero nada para destacar. Nada para destacar en este momento. Será salida para defensores de San Antonio. Le van a pegar a esa pelota. Campo propio. El equipo de San Antonio. El juez que da la orden. Mete la pelota hacia delante. El sector zurdo de la cancha. Quita la pelota. Rodrigo Pairetti. Recupera el balón. La tira en el fondo. Juguetea ahí atrás. Contra la línea lateral. Se quita la pelota de encima. Regala el balón. Se viene San Antonio ahora. Mete el centro. Pelota al área. A ver con esta. Ahí está. Llegaba la pelota a buscar Iriarte. No pudo meter el cabezazo. Y luego se encontró con la pelota debajo de él. Y no pudo ni leccionarla ni hacer nada. Lo tuvo en esta. San Antonio fue buena. No pasa el peligro. Echeverría que juega con Vega. Está en el área. Cerde por el fondo. Será salida para el equipo de los juveniles. Volvió a atacar. Atacó por lo menos luego de un rato largo el equipo de San Antonio. Sí. Hace varios minutos que no atacaba el equipo de defensores. Tuvo esta posibilidad. Casi cerca. Casi gol. Pero todavía le falta el partido. Para mí, defensores, un equipo. Hemos tenido la oportunidad de cubrirlo. Pero ahora me está sorprendiendo. No está jugando a nada. Solamente está esperando a que los juveniles puedan atacar y puedan convertir el gol. Pelota que viene de Genastasio. Lucas que no la pudo dominar. Recupera y sale. Como una tromba se viene San Antonio. Ahora que busca atacar otra vez. Se viene en la corrida. Atenta el hombre de defensores de San Antonio. Que es el número dos. Que se venía en el ataque. Fabio Merlo. Le cometió una infracción al hombre de San Antonio. Se da tiro libre para defensores. Y va a mandar la tropa al frente. Tiene otra posibilidad. Otro tiro libre. Uno similar hace pocos minutos en el arranque por este sector. Que salvó muy bien Luciano Pagretti. Vamos a ver si lo sabe aprovechar. En esta oportunidad, defensores de San Antonio. El encargado de abrir primero el marcador. A ver, Echeverría. Adrián Echeverría acomodando el balón. Le va a pegar esa pelota. El 10 de San Antonio. El arquero Pagretti que coloca tres hombres en el vallado. A ver con esta. Se mueven ahí algunos hombres de San Antonio. Estira la línea del Opsay casi al borde del área grande. Le va a pegar Echeverría. El juez quedará a la orden. Se vendrá el tiro libre. Sector derecho de la cancha. Viene al centro. Pelota al área. Para que responda y quiten desde el fondo. Balón que va a buscar otra vez al 10. Es rapidito el número 10. Pero ahora se la deja Rodrigo Pagretti. Que alarga en el círculo central para su compañero Lucas. Quienastasio. Responde de cabeza Pablo Buñón. Quienastasio que va buscando. Recupera otra vez a San Antonio. Se viene con la media vuelta. El toquecito que venía. Ahora de Iriarte. Balón que viene a recibir Kevin Escobar. La busca Escobar. Pero es de los juveniles. Le rebotó en las piernas al hombre. De los defensores de San Antonio. Es lateral a mitad de cancha para el equipo azul con vivos blancos esta tarde. Trata de ponerse entretenido el partido. Igual le está costando para mí. Están mucho mejor los juveniles. Todavía defensores. No parece el juego. No parece la situación de gol. Solamente salvo por pelotas detenidas. El ritmo y el manejo se lo están poniendo los juveniles. Vamos a ver si reaccionan 15 minutos de esta primera etapa a los defensores. Lateral para los juveniles. Lo va a hacer efectivo. Ricardo Cargú va jugando de manos. Recibe la pelota. Mendoza. Mendoza con el toque para Rodrigo Pairetti. Pairetti que gana. Gana la cuerda. Gana muy bien. Deja dos hombres en el camino. Mete al centro. Y está. La espera Genastacio. La baja de cabeza. Hizo todo bien. La deja en la media luna. El tiro. Él sacaba el remate. Ernesto Mendoza quitan la pelota ahora. Se anticipa para ganar bien. Y se venía a buscarla. El número 6. Que es Eduardo Baucero. La manda lateral. Es lateral para San Antonio. Hizo bien Genastacio. Pero de ahí metió un cabezazo. No iba a meter el gol. Decidió jugar el cabezazo al medio. Luego no le quedó bien cómodo a su compañero. No le quedó bien. Buena la opción de Genastacio. Porque sabía que su compañero estaba mejor posicionado. Tuvo la oportunidad. Varias situaciones de gol desaprovechada. Por parte de los juveniles. Que no se le pudo abrir el arco. O también el arquero Vázquez. Sacó varias pelotas. Así que vamos a ver cómo continúa. Y hay dos jugadores tirados en el piso de ambos equipos. Sí. Lucas Genastacio es uno. Y el otro es el central de defensores de San Antonio. Fabio Merlo. El 11 y el 2. Golpeados. Ya parecen recuperados. Mientras tanto aprovechan de hidratarse en este momento. Linda temperatura aquí en San Javier. Hermoso día para jugadores de fútbol. Despejado con algunas nubecitas. Espero que no afectan a lo que es la luz solar. 17 minutos 20 de partido. 0 a 0 el encuentro. A ver con esta. Está Valdés ahí. El ex central recordamos. Temporada pasada en la Liga Berense. Ahora se ha venido a jugar la Liga San Javier. Perina sube también en el área de Baucero por aquel sector. Le va a pegar Genastacio. Valdés que se aleja. El 10. Frente a la pelota. Brazos en jarra para él. Ahora toma distancia. Le va a pegar esa pelota. A ver. 17 minutos 40. Va Valdés o Genastacio. A ver. Valdés el tiro. El tiro muy desviado. El cacerío. La mandó esa pelota. Será salida para defensores de San Antonio. Piden balones. Aquí está. Será salida para el equipo. Les aprovechó una linda posibilidad los juveniles. Sí. Varias posibilidades en lo que va de esta primera etapa por parte de los juveniles. Tuvo más ocasiones de gol. No hubo tantas en el partido. Pero las que hubo fueron para los juveniles. Defensores de San Antonio tuvo una nada más del tiro libre que salvó Luciano Pagretti. Paramos de contar. Echeverría que busca. A ver. Van jugando de manos. Pelota que va. Mal sacado. A ver. Así es. Era pelota de San Antonio. Y ahora será de los juveniles. Lateral en el fondo. Van jugando de manos. Recibe José Valdés. Pelota del número 2. La manda hacia adelante. La cabecea Mendoza. Lo buscaban a Genastacio. Balón de San Antonio. Balón en el fondo. Quitan ahí atrás. Lo van buscando a Vega. Vega que busca. Me parece que estaba adelantado el número 9. Pero de igual manera la pelota queda en poder de los juveniles. Se viene con la pelota ahora. Cruza apenas a mitad de cancha. La tiene Buñón. Pablo que metía el enganche. Pablo que levanta la cabeza. Pablo que juega es al medio. Reciben la pelota. A ver. No nos recibe nadie porque la recupera San Antonio. Y se viene en la corrida. A ver con esta. A ver con esta. Es rápido. Ganaba bien Echeverría en velocidad. Se venía en búsqueda de la pelota. Diga que cerraron bien en el fondo. Cerró muy bien los juveniles en el fondo. Defensores trata de los pelotazos. Varias situaciones así. Que todavía los jugadores no la pueden dominar. Para mí tienen que no saltear las líneas. Sino para eso están los defensores. El mediocampista. En los enganches por ahí que pueden utilizar. O también los delanteros. Para tratar de llegar al arco. Están jugando los pelotazos. Para mí la clave está por aquel sector con el chico Escobar. Que es el que ha portado juego. El que ha aparecido por parte de defensores. Vamos a ver si lo saben aprovechar. Y quién abre el marcador. El partido por momentos aburrido. Por momentos parece que levanta ritmo. Tiro libre para defensores de San Antonio. San Antonio. 19 minutos 50 del primer tiempo. Le van pegando esa pelota. Le va entrando el balón Franco Fernández. Quitan la pelota en el fondo. A ver con esta la busca Kevin Escobar. También Echeverría por el sector izquierdo. Lomar. Y recupera a Rodrigo. Cuando salía en velocidad le fue larga. La pelota no la pudo controlar. Y pierde el balón. Y será pelota de San Antonio. Será lateral ofensivo que tendrá a su disposición. Se muestra Escobar. También viene a buscarla Franco Fernández. A ver la pelota que viene para Fernández. La domina. Se vendrá con la media vuelta y el centro. O no. A ver. Fernández y la pelota lo marcan. Dos. Rebotaba en Buñón. Siga, siga. Dijo el árbitro. Metió el cabezazo. Luego el número 7. Ernesto Mendoza la tiene en el fondo. En la cornisa va jugando el capitán del equipo de San Antonio. La presiona de Mendoza. La regala y está. Se viene. Qué regalito se encontró Lucas Genastazzo. Enfrente al arquero. Sí, 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 sí. Y... ¡Gooooool! 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 ¡De los juveniles! Un regalo en el fondo. Se demoró una eternidad en salir Fabio Merle. Lo jugó de aquí para allá, no sabía qué hacer. El capitán del equipo terminó dejando la pelota hacia atrás. Nunca el pase atrás, no había nadie, no veía quién estaba. Estaba justamente al número 11, Lucas Gianastasio. Quedó la pelota muerta, enfrentó al arquero, desjugueteó también. Lo dejó desparramado y con un toquecito leve, pero letal al fin. Pone el primer gol en el partido y gana los juveniles ahora. En 21 minutos y medio, 1 a 0, Lucas Gianastasio. Le llegó antes la Navidad porque recibió ese regalo y gana los juveniles 1 a 0. Ahora sí podemos decir la frase, ¿para qué te traje Merlo ese error que cometió? Nada para hacer, está bien, el error fue de él, así que vamos a ver cómo continúa. Mucho mejor los juveniles, pero Merlo se debe querer morir. Vamos a ver cómo continúa el partido, empezó mucho mejor los juveniles. Se encontró el gol de sorpresa por un error de Fabio Merlo, así que vamos a ver qué nos depara este primer tiempo. 22 minutos recién de esta primera etapa. Gana los juveniles. Luego estaba enojado Merlo, pero no sé qué le habrá dicho a la pasada a Gianastasio, pero le quedó la pelota, el regalo, hizo el gol. El error fue de él, tenía que mirar qué jugadores tenía cerca, cómo se encontraba el campo de juego y los jugadores ubicados. Y bueno, el error fue de él, quiso hacer un jueguito, no le salió y lo apagó. En ese momento hay que reventarla y mandarla lejos, si estás con duda en el fondo. Pero fíjate que los juveniles empezó mucho mejor el partido y tuvo varias situaciones de gol, pero todavía le costaba llegar, le costaba penetrar varias pelotas detenidas que no supo aprovechar. Este gol le vino de regalito y bueno, Fabio Merlo, no sé, ¿para qué te traje? Sí, y Gianastasio, bien Lucas ahí, aprovechó la ocasión y jugó. Parecía en un momento que se quedaba sin ángulo, pero lo dejó en el camino, lo desperramó y con un toquecito leve la manda a guardar para poner el 1 a 0 en el encuentro por Liga San Javerina. Octavos de final, nada más y nada menos, de esta liga. Aquí es clasificación, ya vamos a averiguar, no creo que sea de vuelta, pero no sé si es un solo partido, ya vamos a averiguar eso en el entretiempo. Vamos a preguntar a los árbitros al centro que viene, Vega que buscaba, pelota que pique, se va, se pierde por el fondo, será salida, será salida para el equipo de los juveniles. Acá los jugadores que están abajo nos dicen que sí, que es ida y vuelta, así que, bueno, ganan los juveniles, pero también los defensores, sí hay otro más. Hay 90 más, así que es importante, nada está dicho obviamente, salvo que sea una goleada, nada está dicho en el primer partido, por eso a ver, los defensores de San Antonio tienen que seguir buscando obviamente y estar ordenado en el fondo. Pelota que viene a buscar Rodrigo Pairetti, se la lleva con la cabeza, luego estaba para quitar Kevin Escobar, Pairetti que pone el cuerpo, aguanta la pelota, se viene contra el banderín del córner, mete el centro, pelota al área, quitan, saca Merlo, la mandó fuera. Parecía que iba a dar cosa, pero sí, dio un poco de peligro, por lo menos en el instante que metió el cabezazo. Merlo está furioso con el error, pero guarda que puede cometer otro, que puede dar otro regalito para los juveniles. Vamos a ver cómo continúa, a partir de lo que pasó, a partir del gol que le regaló Fabio Merlo a los juveniles, el partido se puso un poquito más picante, más entretenido, vamos a ver cómo se mantienen ambos equipos. Tiro de esquina desde la derecha, le va a pegar Gia Anastasio, a ver con esta, el centro que viene de José, centro al área, el corazón del mismo, el arquero que la descuelga, excelente, descolgó esa pelota, se quedó con el balón y con el peligro. Salida rápida del arquero de San Antonio, a ver con esta, Echeverría que buscaba, Valdés, Valdés que juega de cabeza al costado para que reciba la pelota, Pablo Pérez rebotaba el balón en Vega, quita Pablo, manda nomás, la manda afuera, será balón para el equipo de San Antonio, va a jugar de manos Miranda, Miranda que jugaba, la marca era de Mendoza, pero la pelota es al lateral, va a laterales para San Antonio otra vez, lo van buscando al número 7 Kevin Escobar, saque si quiere ganar, quita Valdés, vuelven a meterle, queda Valdés que responde de cabeza, la manda hasta la mitad de la cancha, nadie baja el balón ahora, Echeverría que la buscaba, pedía la falta, pero no hay, dice el árbitro, balón de Pagretti, alarga el juego por la mitad de la cancha, pero el juez va a detener el partido momentáneamente, porque lo van a atender al número 7 Escobar, perdón, Echeverría por el lado de San Antonio, parecía falta, el mismo jugador quedó sentido, pero para el árbitro no hay infracción. ¿Para qué cobras, para qué parece el partido si no cobras nada? Dice acá el técnico de defensores de San Antonio para el partido, porque no lo puede seguir porque hay un jugador tirado en el piso, le avisamos. No por la falta, sino porque hay uno tirado, por eso lo detiene, será salida para los juveniles, la tiene Rodrigo Pairetti, le va pegando esa pelota, rechazan mal en el fondo, le va quedando a Mendoza, que larga un pase con proyección para que vaya corriendo y se venga en el ataque, el hombre de los juveniles saltó que hacia atrás, Mendoza, que erraba, y detente con esta, le queda adelantado, estaba Lucas Gianastasio, cuando le pegó mordido esa pelota a Mendoza, el balón salió rebotado para el lado de Gianastasio, que estaba en posición prohibida, y por eso será salida para San Antonio. Tiene la posibilidad San Antonio, trata de respirar, pero no puede los juveniles, está haciendo muy bien la presión hacia arriba, le cuesta a San Antonio encontrar sus jugadores, muy impreciso del arranque del partido, después del gol un poco más, todavía no lo hemos visto atacar. Pelota que viene para que venga a buscarla, Claudio Escobar, Escobar que la levanta y está, la baja muy bien, está en el área, la tiene Iriarte, se la quitaron, se la quitó Valdés, que marca todo, el número 2, salida rápida hacia adelante, la aguanta Mendoza, la tiene ahora Miranda, la marca es de Mendoza, Miranda que va a buscar, pero será lateral para el equipo de San Antonio, julga Miranda, en el fondo recibe la pelota, el número 6, que es que Monzón, Lucas Monzón, en la mitad de la cancha está la pelota, Franco Fernández que domina, alarga el juego, la regala para Gianastasio, la tiene José, la tira por calle media para que reciba Lucas, Lucas que no la puede dominar luego, pelota hacia adelante, Vega que intenta ganar, saca desde el fondo Pablo Pérez, la tiene el defensor de San Antonio, se ve en Echeverría, atenta y con esta Echeverría, el tiro al arco, no se debía a nadie, o por lo menos no da la pelota en el nombre de los juveniles, será salida para el equipo que va ganando el partido 1 a 0, en 27 minutos y medio. Está bien, si no pueden llegar al área, no pueden filtrar esa pelota, está bueno, una opción que tienen es probar desde afuera del área, Echeverría y Escobar son los mejores que podemos destacar en este primer tiempo para defensores de San Antonio. Pelota que viene a campo contrario, la van buscando Mendoza, saca ahora Cimerlo, la rechaza lejos, muy lejos, la viene a aguantar Vega, a ver si puede ganarla, tiene Valés, la deja un poco corta, a ver, no, parecía que quedaba corta luego Vega, pega un saltito arriba del arquero, parecía que quedaba corta el cabezazo hacia atrás de Valdez, pero finalmente quedan las manos del arquero Pairetti, y es salida para los juveniles, rápidamente cruza a mitad de cancha, cortaba Franco Fernández, Mejian Astacio que no la puede dominar, pero sí, le queda aire y arte, la juega para Valdez, pelota dominada para el central, largo, pelotazo por aquel sector, para Lucas, Mejian Astacio que no la pudo aguantar, creo que la tenía que aguantar y esperar. Era una posibilidad, pero para mí, Defensor está muy ansioso, muy desesperado por ir en busca del empate, los juveniles ahora tratan, tiene la pelota Defensor, pero no puede hacer nada, no puede armar un ataque, que voy a decir, bueno, casi gol, no, nada de eso. Balón en el fondo para San Antonio, la hora sí, la van tirando hacia adelante, le cometen la falta, al número 10, Echeverría, que aguantaba la pelota y tarjeta, me parece, no, no hay nada, parece que había sacado tarjeta, se vendrá el Trio Libre, para Defensor de San Antonio, 29 minutos, del primer tiempo, gana, los juveniles 1 a 0, se encontró con un regalo, Lucas, y Anastacio, y luego definió, estaba mano a mano frente al arquero, lo dejó en el camino, y un toquecito, para mandarla a guardar, y por el momento ganar 1 a 0, busca empatar el partido de San Antonio, el juez que da la orden, el Trio Libre que viene desde la izquierda, al centro, y está a las manos, la embolsa, como los antiguos, se queda con la pelota, Pairetti, será salida, para los juveniles, y es, le va a pegar, el arquero, la salida, otra vez, para que intente ganar, por acá el sector, Lucas, Anastacio, la tiene en el fondo, recibe la pelota, Monzón, quitan, y ahora cortaba, Pairetti, pero luego le quedó largo el control, y recupera San Antonio, la tiene, a esa pelota, en mitad de cancha, Franco Fernández, pelota que viene para Miranda, por este sector, recibe la pelota, domina, levanta la cabeza, a ver con quién va a jugar, la marca de Anastacio, cerquita, se viene Miranda, levanta el juego, por aquel lado, se viene por la derecha, San Antonio, atentico en esta, la rebota, la tiene Iriarte, lo buscaba, Kevin Escobar, será pelota, para el equipo de San Antonio, lo hará efectivo Escobar, a ver con quién va a jugar, el número 7, va con el saque de manos, se mueven todos, recibe esa pelota, y se venía en el ataque, Claudio Escobar, pierde la pelota, se viene a ver, ganó esta, a Anastacio, Lucas que la pelea, era buena, pero no pudo, ganar el balón, en la mitad de la cancha, muy buena intención, pero no pudo ganar, ahí estaba firme, la defensa de defensores, vamos a ver, como resuelven, ahora apareció San Antonio, pero todavía no puede armar un ataque, no puede armar un contragolpe tampoco, los juveniles tienen jugadores mucho más rápidos, más veloces, y lo está aprovechando, y están tranquilos, ganan el partido 1 a 0. Franco Fernández que la bajaba, la puso contra el piso, la juega contra Vega, Vega contra un hombre, la marca era de Baucero, ahí falta, dice el árbitro, retrotrae la acción, estamos en 31 minutos, 10 segundos, le va a pegar, Gianastacio me parece, a ver, viene, Franco Fernández, a acomodar la pelota, tiro libre para defensores, de San Antonio, busca empatar el partido, estamos en 31 minutos y medio, le va a pegar, Fernández, el número 5, frente a la pelota, Miranda está cerquita, y ahora se va abriendo, viene el centro de Fernández, ahí está, la van peinando, a las manos del arquero, Pairetti, la peinaba, Kevin Escobar, el número 7, pero luego finalmente, quedó en las manos del arquero, buena intención, por parte de San Antonio, en esa pelota detenida, posibilidad de gol, tuvo varias, que hace en este primer tiempo, nunca supo aprovechar, de hecho va abriendo el partido, por 1 a 0. Salida de Pairetti, recupera la pelota, la tiene Escobar, se viene por mitad de cancha, la tiene Gianastacio Escobar, que la va a buscar también, a ver, qué dice, el árbitro, detiene el partido, y es tiro libre, tiro libre para San Antonio, justo aquí, me molestaba un poco, en la visual, la torre que tenemos enfrente, pero, no observé qué pasó, no, yo tampoco, seguramente en las cámaras, Luchi Escobar, habrá tomado lo que sucedió, tiro libre, pelota para defensores, que hace instante, los juveniles no pueden atacar, lo mismo que sucedía, hace minutos, no podía atacar, defensores de San Antonio, le costaba, ahora pasó a los juveniles, a que todavía no puede atacar, se viene el centro, pelota al área, a ver con esta, le va a quedar el balón, a Fabio Merlo, metía al centro, queda la pelota, la baja Kevin Escobar, de cabeza Echeverría, saca el tiro, se abrió Vega, dejó pasar la pelota, para que vaya hacia el arco, pero luego, Luciano Pagretti, se estiró para quedarse con la misma, y se queda con el peligro, y se da salida, y los juveniles que no se acomodan, y hace un rato largo, no atacan también. Sí, por eso te decía, antes era defensores de San Antonio, ahora a los juveniles, le está costando el ataque, por ahí si sigue con esa presión, defensores puede llegar a convertir, el gol del empate, y estar un poco más tranquilos, pero los juveniles, están muy bien en defensa, más que nada su arquero, Luciano Pagretti, se ha quedado con todo. Octavos de final de la Liga, San Javerín, a ver con esta, busca Echeverría, quería sacar el remate, complicado lo que quería hacer, el hombre de San Antonio, pero finalmente es córner, córner para, el equipo, amarillo con vivos negros, en esta tarde, va a jugar el córner, desde el sector izquierdo, le va a pegar Kevin Escobar, esa pelota, a ver con esta, el juez que da la orden, se mueven todos, el centro que viene de Escobar, lindo centro, y está, la pelota quita, saca Baucero desde el fondo, queda el balón para Gil Astacio, se apresuraba, porque la pelota no le iba a quedar a nadie, no iba a llegar a Puerto Seguro, la tiene Franco Fernández ahora, se viene el mediocampista de San Antonio, pelota de Miranda, hacia adelante, para iriarte, y está, lo desmovió con el cuerpo, lo sacó muy bien Pablo Pérez, a ver con esta, Gil Astacio, que va a marcar Merlo, queda a las manos del arquero, pero bien lo marcó, lo marcó el hombre de los juveniles. Sí, Pablo Pérez muy bien, cerrándole los espacios al jugador, de defensores, muy buena intención, se quedó sin el pan y sin la torta, y ahora trató de atacar juveniles, pero no pudo en la desesperación, no tiene ningún jugador, ningún jugador, perdón, en lo que es la otra mitad de cancha. Balón, que viene a recuperar ahora, Escobar, la deja en el fondo para que recupere, y se venga Mendoza, Ernesto con el balón, se le terminó la cancha, se molesta que Gil Astacio no, abre los brazos como diciendo, será de Dios, se le escapó el balón, la dominó y luego le fue muy larga, pelota de San Antonio, viene a buscar la Vega, de espaldas al arco y muy lejos del mismo, aguanta Vega, termina perdiendo la pelota, salida de los juveniles, Mendoza que la regala, que no, fue para ese displicente buscar esa pelota, mete, ahora al centro Lucas Monzón, gana, viene Echeverría, rapidito, el número 10, habilidoso, la deja para Escobar, ahí está Kevin, la media vuelta de Escobar, descarga para Franco Fernández, le puede pegar al arco, carga la barra de potencia, hoy un desvío, pelota al fondo, córner para defensores de San Antonio, sacó el remate Fernández, se desvió en un hombre, y por eso hay tiro de esquina, desde la izquierda. ahora sí se puso un poquito parejo al partido, si miramos las anotaciones, hasta los 23 minutos, todas jugadas de los juveniles, y de ahí en adelante, ahora que vamos 35 minutos de este primer tiempo, son defensores. Tiro de esquina desde la izquierda, a ver, le va a pegar Escobar, botines de aranjas para él, se viene el centro, pelota al área, busca Vega, queda la pelota para Fernández, solito en las puertas del área, a ver qué hará, aguanta la pelota, la marca es de Mendoza, le quiere virlar la pelota, a ver con esta, aguanta Fernández, que dice el árbitro, hay falta, falta de Mendoza, el número 9 de los juveniles, será tiro libre, rápidamente lo hace Fernández, la tiene Escobar, Kevin que va a meter en el centro, Kevin que busca, se demoró y lo llegó a marcar, Ricardo Cargú, la tiene Escobar la media vuelta, avanza Kevin, lo vino a chocar Pairetti, ahí falta, falta tiro libre, qué te pareció esta? Sí, podemos decir que sí cortaba la jugada, lo que es Rodrigo Pairetti, y ahora sí, los juveniles están jugando en su capo de juego, entonces la última opción que le queda, es rozar al jugador y cometer falta, no lo tiene que hacer, varios tiros libres, tuvo lo que es Defensores de San Antonio, ninguno pudo complicar, salvo el primero, que rescató, salvó lo que es su valla, Luciano Pairetti. Le va a pegar a esa pelota, el hombre de Defensores de San Antonio, 1 a 0, pierde el partido, recordamos, si alguno se suma a la transmisión HD de Gigacom, con todas las ligas, pierde 1 a 0, Defensores de San Antonio, 36 minutos, del primer tiempo, le va a pegar, al balón, el hombre de San Antonio, a ver con esta, tiro o al arco, viene al centro, pelota al área, muy pasada, la pelota se termina perdiendo por el fondo, será salida para los juveniles, que sin apuro, sacará, el arquero Pairetti acomodará, me parece que le va a pegar Valdés, pero será salida para los juveniles, 37 minutos, da el primer tiempo, y sigue el partido igual, está igual el encuentro, nada más, que aprovechó ese error. Sí, aprovechó ese error de Fabio Melo, los juveniles, pasó a ganar el encuentro por 1 a 0, a partir de ahí se puso un poquito picante, más entretenido el partido, venía bastante aburrido, a partir de ahí se despertó, Defensores de San Antonio, pero no pudo hacer más nada, no puede empatar el partido hasta el momento. Franco Fernández en la mitad de la cancha, levantaba la cabeza, a ver si alguien se desprendía, pero no había nadie, balón que viene por el sector izquierdo, viene al centro, atente con esta, quita en el fondo, saca Pablo Pérez, de cabeza la va dejando ahora, Pablo Buñón, se venía Rodrigo Pairetti, ahí falta, acusa un golpe, y es tiro libre para los juveniles. Ya estamos en la parte final, de este primer tiempo, ganan los juveniles por 1 a 0, vamos a ver cómo se plantea, en lo que es el juego, Defensores de San Antonio, porque le está costando el empate. Será tiro libre para el equipo de los juveniles, le va a pegar Valdés a la pelota, a ver con esta, gana el partido 1 a 0, y quiere quizás meter otro más, para irse al descanso, con más diferencia, le pega Valdés a esta pelota, balón que caerá a la altura de la media luna, la busca Mendoza, ahí falta, mira el tiro libre que tiene ahora, queda un hombre golpeado en los juveniles, atente con esta, ahí hay tarjeta amarilla para el número 10, no, el 10 no, a ver, el 8, el 8, que es, es Claudio Escobar, amonestado el hombre en San Antonio, hay otro amonestado, hay otro amonestado, ya nos podemos observar, están todos juntos ahí, pero tiro libre para los juveniles, lindo tiro libre, mire la posición, puede hasta pegar al arco, alguno, algún habilidoso, alguno que tenga talento para pegarle, o si no, la segunda jugada, tiene la opción de la segunda jugada, los tiros libres, no tuvo tanto los juveniles como si, defensores de San Antonio, vamos a ver cómo lo resuelven, pueden ampliar la diferencia con este tiro libre, cerquita que tienen, o si no, también un centro y aprovechar sus jugadores. A ver, Ginastasio agarró la pelota, recuerdo, me parece, un gol, algún gol de Ginastasio de tiro libre, no, lo hemos hecho de una vez aquí, el central, pero a ver con esta, el 10, frente a la pelota, también se encuentra Pablo Pérez al lado, y al ladito también está Ernesto Mendoza, saleja Mendoza ahora, me parece que ver Ginastasio nada más, el arquero Vázquez, que acomoda la barrera, 1, 2, 3, 4 hombres en el vallado, o quizás alguno más luego, nutrida barrera de defensores de San Antonio, que pierde el partido 1 a 0, y busca defenderse, obviamente buscan que no le sigan convirtiendo goles, 39 minutos 55, ya 40 de este primer tiempo, se termina la primera etapa, también está Mendoza, a ver quién le va a pegar, Mendoza, Ginastasio, y también Pérez, el juez que dará la orden, acomoda la barrera, quiere evitar que se adelanten, se vendrá la orden, se vendrá el tiro libre, a ver, le va a pegar, Ginastasio, y está el tiro al arco, no dio rebote el arquero, diga que no dio rebote, porque venía Mendoza a buscar, a pescar esa pelota muerta en el área, se quedó bien con la pelota Vázquez, se quedó bien, era una posibilidad que tenía los juveniles, pelota detenida, le salió mal, fue directamente al arco, muy bien el arquero Emanuel, no dio rebote, sino si se le iba a complicar, terminó el primer tiempo, gana los juveniles, por acá de rod en el fondo de Merlo, quedó el regalito, al número 11, le quedó el regalo a Lucas Ginastasio, se hizo con la pelota, enfrentó el arquero, lo dejó en el camino apenas, y luego con un toquecito suave, para mandarla a guardar, y por el momento darle la victoria a los juveniles, ahora vamos al descanso, no se mueva, quédese, porque hay más segundo tiempo, hay más liga de la Liga Sanjavirina de fútbol, por la pantalla de Gigacom. En San Javier, su salud está en manos de quienes saben, Farmacia Vergesio, Avenida Teófilo Madrejón 1226, pedidos por mensajes o WhatsApp, al teléfono 3405-482610, Farmacia Vergesio, todas las obras sociales, anexo regalería y perfumería, línea dermatológica completa de Le Roche-Posay, Eucerin, L'Oreal y Vagovic, Green Bio Nutrición Deportiva, y recetas magistrales, Farmacia Vergesio. Mi corazón con el Kini late más, elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar, no dejemos de soñar, Kini 6, vos sos mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6, y vení a festejar todas las semanas. Muy bien, venimos de la pausa, ya estamos preparados para vivir el segundo tiempo, entre los juveniles y defensores de San Antonio, se vendrá el arranque de la segunda mitad, vamos a ver los juveniles que ganan el partido 1 a 0, gol de Lucas, Gianastasio, se vendrá el arranque, el árbitro, que pregunta si está todo ok, si está todo dispuesto, se vendrá el comienzo, reloj en 0, comenzó el segundo tiempo, estamos viviendo la liga, San Javrino, octavo de final, por la pantalla de Gigacom como siempre, y en HD, con la mejor tecnología, la mejor calidad, para llevarle a usted el mejor trabajo, para que usted pueda disfrutar de todos los eventos, del deporte, todo en la zona, usted está informado, con Gigacom, pelota que viene ahora, viene a buscar Escobar, sale San Antonio, atento y con esta, se chocó la pelota casi, parece, Iriarte, por lo menos en la fuerza, en el tiro, como salió tan fuerte, porque si ahí la jugaba, o la dominaba, era muy buena, venía por el medio, tenía campo para avanzar. Tenía campo, y es lo que tiene que hacer, defensores de San Antonio, en este segundo tiempo, tratar de buscar el partido, tratar de buscar el empate, en los primeros 10, 15 minutos, cosa después de estar tranquilo, con el empate, 1 a 1, y después sí, ver qué resultado, termina el encuentro, cómo va a buscar el triunfo. Pelota que va hacia el costado, a ver, lateral, para el equipo de los juveniles, lo va a hacer efectivo Mendoza, va a jugar de manos, rápidamente lo va haciendo efectivo, la tiene Mendoza, Ernesto que la deja, Rodrigo Pairetti, que la domina con la suela, jugaba también, la tiene Mendoza, y falta, contra el número 7, falta contra Ernesto Mendoza, será tiro libre, para el equipo de los juveniles, tiro libre, que quedará a disposición, de Rodrigo Pairetti. Otra pelota detenida, para los juveniles, al empezar este segundo tiempo, apenas un minuto y medio, vamos a ver, si puede ampliar la diferencia, o esto sigue 1 a 0, y sorprende, defensores de San Antonio. Le va a pegar, Giana Stasio, a ver, el 10, frente a la pelota, José, que le va a pegar, brazos en jarra, para él, a ver con esta, tiro libre, desde la derecha, viene Giana Stasio, el centro al área, y está la pelota, se la chocaba, Valdez, el tiro, el tiro del número 5, de Pablo Buñón, dio en el travesaño, esa pelota, dio en el travesaño, y salió disparada, hacia arriba lo tuvo, si era más abajo, era un golazo, el bombazo que dio en el travesaño, y se termina perdiendo por el fondo, pero, fue buena, también se la chocó Valdez en el área, no le quedó, ni espacios para estirar la pierna, que tenga trayectoria, ahí no tuvo fortuna a los juveniles. Buena posibilidad, para el equipo recién mencionado, pelota detenida, tuvo la posibilidad, el remate directamente, al travesaño, se pierde ampliar la diferencia, del equipo de los juveniles. Atente con esta, buena pelota recuperada, se viene San Antonio, y está el tiro por arriba, el tiro por arriba, era de Echeverría, si mal, en el número 10, si mal no veo, lo desperdició una buena ocasión, habían recuperado la pelota, en mitad de cancha, luego se fueron en el ataque rápidamente, y ahora, será salida para los juveniles, Valdez, que le va pegando esa pelota, cruza mitad de cancha, la vuelta a Mendoza, pone el cuerpo, lo marca Miranda, a ver con esta, no, Miranda está de aquel sector, cambiaron de lado, salida ahora en el fondo, la tiene, el número 3, que Iriarte, Iriarte que jugaba, dice el árbitro, que es de los juveniles, o a ver, no, de San Antonio, parecía que marcaba de los juveniles, pero será de San Antonio, la salida, salida para defensores, que pierde el partido, 1 a 0, recordamos, gol a los 21 minutos, del primer tiempo, 3 minutos 20, antes de juego de este segundo, pelota que va a campo, de los juveniles, quita a Baucero, pero hay falta, dice, hay falta y tiro libre, para defensores de San Antonio, a ver si aprovecha esta pelota detenida, tuvo muchísima, lo que es el primer tiempo, cerca de 10 pelotas detenidas, para defensores de San Antonio, ninguna pudo aprovechar, va perdiendo el partido, 1 a 0, vamos a ver si acá, tiene la posibilidad del empate, a ver con esta, le va a pegar, Kevin Escobar, también está Franco Fernández, veremos quien termina impactando, a esa pelota, 1, 2, 3 hombres en la barrera, colocó, Pairetti, le va a pegar, a ver, Escobar, ahí está, el tiro al arco, por arriba, se fue esa pelota, se pierde por el fondo, desaprovechó, gran ocasión también, quizás, había que buscar el centro al área. Era una posibilidad, 4 minutos de este segundo tiempo, empezó intenso, apenas del minuto de juego, después el partido se fue, tranquilizando, se fue planchando, y estamos igual que el primer tiempo. Será salida, para los juveniles, estamos como en el primer tiempo, nada cambió, solamente gana por el error, aquel en el fondo del equipo de San Antonio, pelota que va corriendo rápidamente, la viene a buscar Miranda, quita la pelota por la línea, lo van buscando a Iriarte, quitan desde el fondo, pelota lateral, otra vez lateral, será saque de manos, arriba las manos, que es lateral para el equipo de San Antonio, va a jugar Miranda, Federico, que va buscando el receptor, viene en la mitad de la cancha, se planta, para buscar, jugar, ganó algunos metros, ahí, caminando, la viene a intentar pelear, Iriarte rebota luego la pelota, y da en Claudio Escobar, será balón de los juveniles, será pelota, para el equipo, que va ganando el encuentro 1 a 0, y, como te digo, el partido sigue igual, que el arranque, que todo el encuentro, no hubo cambios, por ahí, el partido es de uno, que ataca, que tiene la pelota, y por momentos de otro, pero, están las cosas así, están las cosas así, ganan los juveniles 1 a 0, el partido bastante aburrido, igual que la primera etapa, los únicos minutos de intensidad, y ritmo, y ritmo, perdón, fueron después del gol, del error de Merlo, y nada más, después todo tranquilo, esta segunda etapa, pasa exactamente lo mismo, y por parte del equipo de San Antonio, se preparan a Umne Escobar, que ahí vemos que está haciendo entrada en calor, vamos, seguramente se va a realizar un cambio temprano, por parte de ese equipo. Pelota de Kevin Escobar, atentos con esta, no lo pueden detener, se viene Kevin, está por la derecha, mete la pausa, está en el área, altura, vértice del área, derecho, juega por bajo, desperdición en la gran ocasión, el hombre de San Antonio, a ver con esta, busca por el medio, Franco Fernández, que recibe la pelota, va al piso, le queda Fernández, el toque para Vega, está en el área, no la pudo dominar Vega, no la pudo dominar de la mejor manera, cabecear, más que cabecear, le dio la pelota a él, a Miranda, en la cabeza, Mendoza que traba, no gana, le queda el balón a Iriarte, alarga el juego por la derecha, se viene ahora, corriendo, Iriarte mete el centro, pelota que va a buscar Vega, quita Valdez, saca la pelota, le queda a Kevin Escobar, no pasa el peligro, la tiene Fernández, Escobar otra vez, está en el área y está, buena jugada, Escobar que no vio donde estaba la pelota, la busca, ahora Echeverría, que lo que pasó en esta jugada, es inexplicable, es inexplicable, se perdió me parece, Escobar tenía la posibilidad, siempre hace una jugada además, nunca le queda la pelota, para darle de lleno directamente al arco, sigue perdiendo el equipo por 1 a 0, y los juveniles, está un poquito desorganizado, está con la presión muy alta, el equipo de San Antonio, vamos a ver cuánto aguantan los juveniles, y cuánto apuesta San Antonio, para ver si puede empatar el encuentro, ahí va a recibir la tensión, en este caso Vega, ahí quedó golpeado, Vega no le quedó la pelota hoy, la tenía ahí en la zona de la media luna, no la mató con calidad en la primera que tuvo, y luego la perdió, pero fue buena esta, los juveniles por lo menos, alguna aproximación, alguna llegada, para entretener un poco, y levantar el nivel del partido, 7 minutos de este segundo tiempo, 1 a 0, siguen ganando los juveniles, y ahora se detiene momentáneamente el partido, estamos en octavo de final, que lindo, no ser grido, ser juventud, ya en semifinales, tenés bastante tiempo, porque falta la vuelta, bastante tiempo, para esperar a esa instancia, si, casi un mes, más o menos, van a tener ambos equipos de descanso, seguramente, tienen que hacer un partido, tienen que entrenar, porque después, van a entrar al campo de juego, y se van a sorprender, porque van a estar fuera de ritmo, será salida, ahí Vega, lo van a retirar al costadito, momentáneamente, supongo, el número 9, de defensores de San Antonio, a ver, sale Vega, al ser de la pelota ahora, Escobar, tiene el balón Valdés, salida de los juveniles, pelota que se va lateral, y gana otro lateral, pero ahora en este caso, San Antonio, a ver, va a jugar, Iriarte, juguera de manos, Iriarte, va con el saque lateral, lo buscaban al otro Iriarte, que es, David, otra vez lateral, para San Antonio, juega Iriarte, de manos, la rebota Franco Fernández, Iriarte, que tenía el hombre encima, pero igualmente, sacaba el remate, pelota, a la mitad de la cancha, se viene, el número 8, que es Claudio Escobar, avanza Escobar, pierde la pelota, pelota lateral, y es otra vez Iriarte, el hombre que va haciendo los laterales, ganando metros, pero sacando de manos, pelota de Rodrigo Pairetti, se venía en el ataque, lo derribaban, y hay falta, tiro libre, falta de Escobar, tiro libre para los juveniles, y aprovecha, sacar todo el equipo del fondo. Aprovecha una oportunidad, aprovecha una oportunidad, para poder salir, hace varios segundos, que defensores de San Antonio, está jugando en su campo de juego, sin poder convertir goles, sigue perdiendo el partido, por 1 a 0, pero manteniendo la presión, bien alta, todavía no se le da, tampoco la suerte, acompaña un poquito, al equipo de San Antonio, vamos a ver cómo continúa, y cómo responden los juveniles. Atrente con este Iriarte, que la rebotó hacia adentro, Mendoza que buscaba, meter, meter un enganche, un sombradito, intentar algo, pero la pelota, terminó perdiéndose por el fondo, a ver qué dice el árbitro, muy cortado se puso, este momento el partido, con las faltas, con los laterales, pero, poco juego en este instante, le va a pegar esa pelota, Franco Fernández, tiro libre, que se vendrá, a ver si cae en el área, en el área está Vega, también sube esta Echeverría, se viene al centro, pelota que va, Vega que intenta ganarla, va peinando, detente con esta Echeverría, que busca Vega, que salta otra vez, estaba Valdez ahí, saca Baucero, quita Buñón ahora, un guarda, si pasaba, diga que estaba bien ahí Miranda, porque, se venía Lucas Genastaz, autor del único gol del partido, de este momento, se viene con la pelota en el fondo, gana bien Mendoza, a ver con esta, Mendoza que viene, centro al área, se apresura me parece Mendoza, tenía que correr un poco más, y luego meter el centro, balón en el fondo, la tiene San Antonio, juega Merlo, defensores y la pelota, Merlo que la va dejando para Iriarte, Iriarte que llega justito a tocar, pero daba la pelota en Pairetti, balón de Fernández Franco, que va jugando de mano, recibe al medio, el balón, juega y distribuye ahora, Lucas Monzón la cambia por la derecha, para que corra Escobar, quitan desde el fondo, la mandan al lateral, a ver, pica, y pica otra vez, y ya se fue al lateral, y es lateral para defensores de San Antonio, lateral para defensores, hace bastante que tiene la posesión de la pelota, todavía no puede congeniar un ataque, y la marca, hombre a hombre que hace los juveniles en este momento, va ganando el partido, pero igual, 11 minutos recién de este segundo tiempo, bastante aburrido, desde la previa prometía más, pero la verdad que sorprendieron, a ver con esta, a ver, va a sacar la pelota, quita Pablo Pérez, recupera Escobar, se viene Kevin, el toque de al área, y está Vega, el tiro, se desviaba, quedan las manos del arquero Pairetti, fue buena la intención de Escobar, no sacó remate, jugó por bajo, la tenía Vega, sacó el tiro, y luego hubo un desvío ahí, quedó en las manos del arquero Pairetti, rápida salida para Pablo Pérez, Pablo que la va tirando, a calle media para Mendoza, que la mata muy bien la baja, juega Mendoza el toquecito, y está Lucas Genastasio, está en el área, se abrió la pelota, la tiene Genastasio, jugará el individual, dudó Genastasio, creo que en ir, luego fue, no fue, iba a hacer una cosa, hizo otra, estuvo lleno de dudas en ese momento. Sí, lleno de dudas, se le abrió también la pelota, no la pudo dominar, si capaz implementaba un poquito más de velocidad, llegaba y quedaba mano a mano con el arquero, viste, sorprendió, los juveniles que no estaban atacando hace varios minutos, tenía la posesión de Defensor de San Antonio, y se está preparando, en los juveniles, el número 14, Maximiliano Merlo. Balón que va a pelear en el fondo, los hombres de San Antonio, quita de cabeza ahora Lucas Monzón, pelota de los juveniles, Pablo Buñón que toca bien al costado izquierdo, se viene ahora Mendoza, la media vuelta, cambia el A que está Pairetti, cambia el A que estaba Pairetti, la pelea Mendoza, comete falta ahora, pero se venía Rodrigo por el sector derecho, estaba solo, no lo observó, Genastasio que viene, que poco lo ha nombrado, el número 10 a José, poco lo ha nombrado en este segundo tiempo, la verdad no recuerdo en el ataque. No, en este segundo tiempo no, en el primero sí, que se juntaban con Lucas, pero ahora no. Lateral, para los juveniles, van a jugar de manos, lateral ofensivo, que tiene a su disposición, va con el lateral, a ver con esta, la buscaba Lucas, Genastasio, quita en el fondo, Miranda la tira más, más que quitarla, tiró al medio, Merlo salió, la juegan en el fondo, la tiene ahora, Iriarte, velota del número 11, Iriarte que juega por bajo, recibe Franco Fernández, levanta la cabeza y rápidamente lo va a ver a Escobar, la intención era jugar con Kevin Escobar, pero la pelota se fue muy desviada, lateral, y es lateral para los juveniles, estamos en 13 minutos 20 del segundo tiempo. Parece que no pasa más el tiempo, estamos ahí luchando, el partido no nos brinda mucho juego, no nos brinda también muchas estrategias, para poder comentar y demás, aburrido y monótono, y monótono como en la primera etapa. Balón que viene a buscar otra vez, Lucas Genastasio se viene con la pelota, descarga ahora con Mendoza, rebota el balón, le queda a Genastasio, mete el enganche, pierde ahora, Miranda que recupera, la va dejando para Franco Fernández, corta Vega por el medio, a ver si lo ve, pelota que viene, acá, le dice Vega, acá da Melán en el medio, no al costado izquierdo, mala salida, tiene que atesorar y acomodar bien esa pelota, porque tiene muchas de esas, pero le marca el pase, le marca la corrida, pero la tira muy desviada, en este caso Fernández, el hombre de San Antonio, a ver con esta salida de Pairetti, se viene Rodrigo y puede ganar en velocidad, Pairetti con la pelota, la marca es de Iriarte, Pairetti gran jugada, ahí está, corre Genastasio, el arquero que sale, fueron a trabar, pero qué jugada de Rodrigo, Pairetti pasó entre tres, jugó, la filtró, la pelota, la metió por la cerradura, y pasó el balón, le quedó ahí, a buscar a Genastasio, que no llegó, llegó el arquero antes, y la mandó al lateral, buena posibilidad, Rodrigo Pairetti, lo decíamos desde el arranque, es un jugador, que clave en esto, en este equipo de los juveniles, siempre sorprende, siempre está a disposición del ataque, para mí salió muy bien, el arquero Vázquez, a achicar los espacios, entonces se le complicó, y la pelota era bastante larga, lateral para los juveniles, harán el saque de manos, a ver, Genastasio que quedó un poco golpeado, fue a trabar con el arquero Vázquez, para intentar ganar esa pelota, uno para quitar y otro para intentar el gol, ahora parece que está todo ok, van jugando, el lateral viene a recibir la pelota, Mendoza la busca, Ernesto, hay falta, en ataque, será salida, la salida para defensores de San Antonio, recibe Franco Fernández, Fernández que va, con el toquecito para Escobar, por bajo, viene a recibir Kevin, en este caso Kevin, con la media vuelta en la mitad de la cancha, sale bien de la presión de su marcador, se venía Kevin, lo tumban, falta tiro libre, para defensores de San Antonio, bien Kevin, fue de aquí para allá, hizo rulo, se venía, lo marcaron, lo tumbaron, y es falta y tiro libre, tiro libre para defensores de San Antonio, venía haciendo buena tarea, en este segundo tiempo, tenía la posesión, pero no tenía posibilidades de filtrar, lo que es la defensa, y tampoco ingresar al arco, y también Pairetti respondiendo bien. A ver con esta, tiro libre, le va a pegar Fernández, el número 5 frente a la pelota para San Antonio, busca empatar el partido, estamos en 16 minutos, del segundo tiempo, el centro viene de Fernández, ahí está, a ver con esta, no le pudo, no pudo engancharle, iriarte, la pelota que había pasado, y no le pudo ni conectar, ni al menos le pegó en las piernas, nada, lo tuvo ahí San Antonio, en esta, Pairetti que sale mal, pero fue al piso, luego Pablo Buñón, para remendarle esa mala salida en el fondo, Pairetti que se lamenta, sabe que salió mal en esa, a ver, el árbitro, que detiene, el partido, va a hablar con Pablo Buñón, está ok, juegue, a ver, y los dos Iriarte están juntitos ahí, el cambio, se retiró Iriarte, ¿quién ingresó Miele, con la 16 en San Antonio? ¿Lo tenés? Escobar Nahum, Escobar Nahum, el cambio en San Antonio, recibe Iriarte, pelota al medio, tiene que quitar Gianastasio, la mataba con el pecho en esa zona, la busca Baucero, pero no le queda Echeverría, de pie a pie se la lleva, saca el tiro, el tiro se va desviado, la jugó ahí Echeverría, y luego sacó un remate, que se va desviado, se da salida para los juveniles, que el equipo de San Antonio, recordamos, metió el cambio, se fue Iriarte, el número 11, David Iriarte ingresó, con la 16, Nahum Escobar. Así es, vamos a ver, quién implementa en este cambio que realizaron, tienen que ir en busca del empate, pierden el partido, 1 a 0, no es por mucha diferencia, solamente por la mínima, tiene posibilidad de defensores San Antonio, pero le está costando. Balón de Franco Fernández, en la mitad de la cancha, aguantaba esa pelota, pero luego quería filtrar una pelota, que la termina regalando, pero hay falta, dice el árbitro, y se da tiro libre para San Antonio, juega Fernández, pelota que viene para Miranda, recibe el lateral derecho, juega la pelota Kevin Escobar, se viene hacia el medio, avanza el número 7, el toque que viene para Escobar, en este caso es Claudio, ahí está Claudio, le puede pegar de aquí para allá, le queda la pelota ahora, al número 11 Echeverría, gran jugada, desprende la pelota, ahí está, al centro, al área, las manos del arquero Pairetti, se venía al centro, era de Nahum Escobar, pero Echeverría, increíble, lo presionaron ahí, salió entre la marca del defensor, y metió, abrió la pelota hacia la izquierda. Y lo que pasa es que es difícil, lo complicado, podemos decir, lo que está pasando en este partido, entre defensores de San Antonio, y los juveniles, porque empezó jugando mucho mejor, los juveniles, pero no tuvo tantas ocasiones de gol, muy clara, y el gol, para ellos llegó de un error, de parte de un jugador, de la defensa, de defensores de San Antonio, entonces, no llegó el gol por creación, sino por un error, que tuvo en defensa, y bueno, lo están perdiendo al partido, y eso es lo más grave, podemos decirlo. A ver con esta pelota, que se va al lateral, será para los juveniles. Harán el saque desde el fondo, jugará de manos, Ricardo Cargú, va con el lateral, lo buscan a Pairetti, que la va peinando esa pelota, llega a mitad de cancha, quita el balón, y la manda Nahume Escobar, al lateral, y será otra vez pelota para los juveniles, gana metros, gana metros, lo va a hacer, Pairetti, el saque de manos que viene, aguanta esa pelota, Ernesto Mendoza, velea también el otro Mendoza, que es el número 9, viene a buscar, quita la pelota, le queda Escobar, la tira para Vega, Valdés que recupera, salida rápida para Mendoza, responde Iriarte de cabeza, la tiene en el fondo, a ver con esta, buena salida de San Antonio, el toque que viene para Nahume Escobar, la abre hacia la derecha, corre Kevin, tiene que sacar esa pelota, Pablo Pérez, quita el balón, saca la pelota, la viene a correr Lucas, Gien Astacio, mete una rabona por allá, la deja para José, José que descarga ahora para Baucero, levanta el balón, quita, se anticipa en el fondo para quitar, Fabio Merlo, pelota de los juveniles, abre hacia la derecha, se viene a la corrida ahora, Rodrigo Pairetti, pero se le terminó la cancha, la dominó cuando estaba afuera, será salida para los juveniles, pero quedó golpeado Merlo, solito y solo, porque fue anticiparse a quitar la pelota desde atrás, y ahí quedó sentido. Quedó sentido, ahí entra la asistencia para el jugador, de Defensor de San Antonio, de San Antonio, perdón, ahora se puso un poquito con ritmo el partido, pero igual, no creo que vaya a revertir el resultado, ojalá que sí, pero está muy lejos. Falta mucho todavía, de igual manera, 20 minutos, vamos recién, faltan 20 más, se hizo eterno parece este segundo tiempo. Sí, no ha estado con mucha llegada, salvo algún tiro, alguna ocasión por ahí, pero poquito para el equipo de los juveniles, se viene un cambio, un cambio, los juveniles, el número 14, Maximiliano Merlo, que se estaba preparando hace instantes. A ver, ¿quién se retira? ¿Quién pensá que puede salir? Baucero, o no. Quizás. Sigue el 6. Eduardo Baucero, se retira del campo de juego, y ingresa el número 14, Maximiliano Merlo. Ahí está, se retira, a descansar en este partido, Baucero, a la cancha, Maximiliano Merlo, en los juveniles, y ahí está. El cambio, pelota que va a buscar, ahora Echeverría, Vega que no llega, quita Valdés, pelota que la va a bajar, Pairetti no la pudo bajar, bien de primera, pero será lateral para los defensores, San Antonio va con el saque de manos, Pairetti que responde de cabeza, la manda al lateral otra vez, es lateral para San Antonio, Iriarte que va jugando de manos, recibe la pelota, Escobar, Pairetti que intentaba ganarle, va quedando el balón ahora, en este caso, a Claudio Escobar, la cambia por la derecha, Kevin que va a buscar, es el equipo de los Escobar, este, está lleno de Escobar, los muchachos de San Antonio, corre ahora, atenta y con esta, gana Genastazo, se viene Lucas, está en el área, ahí está, el tiro, se agarra la cabeza, en el banco del equipo de los juveniles, lo tuvo Lucas, ganó bien la posición por la izquierda, se venía, estaba en el área, sacó el remate, fue el tiro al segundo palo, se fue cerquita, lo tuvo los juveniles, lo tuvo sorprendido, con este contraataque, muy bien Genastacio Lucas, en partidos anteriores, también se ha lucido por su velocidad, y también por desequilibrar, muy buena intención, apenas podemos decir desviado, pero un remate espectacular, Kevin Escobar la deja para Claudio, la devolución para Kevin, acusa un golpe en el rostro, el hombre de defensores de San Antonio, y otro hombre tendido por allá, de los juveniles en este caso, detiene el partido, el árbitro, piden la atención, 22 minutos, octavos de final de la liga, San Javerina de fútbol, partido de ida, gana 1 a 0, los juveniles, gol, de Lucas, Gia Anastacio, a ver, está afuera, se va a seguir jugando, supongo, hasta que reciba la atención, a ver, a ver, viste que pasó Miley, no, no vi, bueno, está deteniendo fuera, se podría jugar, tranquilamente, a ver, qué dice el árbitro, le tiró seguramente atrás, porque le están haciendo masajes, haciendo masajes, ahí fuera del campo de juego, ingresó número 15, para los juveniles, Francisco Mendoza, Francisco Mendoza, a ver, juega en el lateral, ahí, qué dice, estoy tomando nota, no, falta el piso, falta tiro libre, para San Antonio, que busca ahora, a ver, tiene un hombre fuera, no, fue el cambio seguramente, por el, por el número 3, por Pablo Pérez, sí, el cambio que ingresó, Francisco Mendoza, el número 15, será tiro libre, para, el equipo de San Antonio, a ver, con esta, tiro libre, desde la derecha, casi un córner, pero, algunos metros más acá, y más hacia el costado, lindo ángulo, para meterle el centro, a ver, Pairetti en el primer palo, acomodando la barrera, lo colocó, aquí en Astacio, a Mendoza, y a Pablo Buñón, en el vallado, Valdés, que acomoda, la defensa en el fondo, se vendrá el tiro libre, espera Vega, espera Escobar, a ver, con esta, se viene el centro, ahí está, la pelota al área, la van peinando, balón que se termina, perdiendo por el fondo, pero, ahí, córner me parece, así es, córner desde la derecha, ahora, hoy es casi un córner, bueno, ahora es un córner, le va a pegar a Echeverría, esa pelota al número 10, va a meter el balón al área, a ver con esta, el 10 que acomoda el balón, se mueven otra vez todos ahí, las parejitas en el área, le va a pegar a Echeverría, el juez que da la orden, se viene al centro, pelota, ahí está, la buscaba Kevin Escobar, y le queda la pelota, ahora Mendoza, larga el juego rápidamente, para Lucas y Anastasio, se apresuró en la salida, el equipo de, de los juveniles, porque no tenía nadie, en el ataque, si tenía espacio Rodrigo, para seguir jugando, no tenía marca, si aplicaba su velocidad, iban a quedar atrás, los jugadores, de defensores de San Antonio, se apuró, y Lucas no pudo dominar la pelota, se viene Escobar, atento y con esta, Claudio, que la dejó correr, y ahora metió un enganche, el centro ahí, está por calle media, quitan la pelota, Pablo Buñón, que va a buscar Kevin, que gana, la deja para Franco Fernández, que levanta la cabeza, juega por bajo, y está Kevin, está en el área, pégale, a ver, con esta, Echeverría con la media vuelta, el toque otra vez, vuelta a empezar, la tiene Fernández, Franco, que lo va dejando ahora, para iriarte, se diluye el juego, e iriarte, pierde la pelota, era buena esta, era buena, pero parece, jugando de esta manera, y paseando la pelota, de un lado a otro, parece que es la forma, es la forma, pero apurá, Kevin le dio el pase, la terminó perdiendo, y ahora se termina la pelota, un lateral defensivo, para los juveniles, o sea, apuremos el trámite, porque van perdiendo el partido, claro, era buena, era buena la idea, pero luego, no, obviamente no se cuenta con un error, de esta manera, de perder así, tan fácil la pelota, va con el lateral, estaba en la cara de iriarte, la buscaba, a esa pelota, Pairetti, se la saque de manos, iriarte, que lo va a hacer efectivo, juega de manos ahora, recibe Echeverría, el toque que viene, para que busque, e intente ganar, Nahume Escobar, lateral, otra vez va jugando, Escobar recibe Kevin, Kevin que aguanta, se la lleva Nahume, saca Pablo Buñón, será pelota de San Antonio, a ver, dice el árbitro, el lateral otra vez, para Escobar, Riviene a buscarla Kevin, ahí falta, claro, la falta con la mano ahí, cometió la infracción, el hombre de los juveniles, se da tiro libre, para el equipo de San Antonio, que ahora es la posibilidad, tiene que aprovechar, este momento que ataca, hace varios minutos, que está atacando, el equipo de defensores de San Antonio, todavía no se le pudo dar, la posibilidad de descontar, los juveniles, se están condenando solos, podemos decir, porque están achicando hacia atrás, están jugando en su campo de juego, y la presión también, no es muy fuerte, la de defensores de San Antonio, pero puede sorprender, tiro libre, para defensores de San Antonio, Franco Fernández, y Claudio Escobar, frente a la pelota, a ver, le va a pegar Escobar, se aleja Fernández, a ver con esta, el juez que da la orden, tiro libre desde la izquierda, ahí está el centro, va al área, que buscaban todos, la pelota que queda otra vez, fue en las puertas del área, para Fernández Fernández, que la va cambiando por la derecha, sube Miranda, a ver si llega, Miranda que va, lo derriban, levante, no pasa nada, dice el árbitro, salida de Mendoza, balón ahora, que la manda al lateral, otra vez, dice el árbitro, que no hay falta, detiene el partido, otra vez, momentáneamente, a todo esto, estamos en 28 minutos, del segundo tiempo, y va a ser atendido, me parece, el hombre del equipo, de defensores de San Antonio. Si, acá vemos al número 3, como se retira, del jugador de los juveniles, Pablo Pérez, recordemos que se lesionó allá, le tiró un atrás, y ahí lo vemos como lo retiran, sus compañeros, bastante grave, no sé si va a estar para el partido que viene. No sé, hay que ver, porque tiene que salir con asistencia, pelota que va a buscar ahora a Miranda, la peleaba, atenta y con esta, le queda a Lucas y a Anastasio, a ver si llega, el arquero que va saliendo, tiene que salir del área, pero está adelantado, la mandó a la calle, a la pelota esa, termina afuera, pero estaba en posición adelantada, Lucas y a Anastasio. Sí, estaba en posición adelantada, si no era un lindo mano a mano, como lo que estuvimos hoy, en la liga de la amistad, la liga de los veteranos, varios manos a manos, pero ninguno terminaron en gol, ¿eh? Sí, varios, del hermano acá, de Baucero. Sí, Francisco. En este caso es Eduardo, cerró todos los goles, este es defensor, el otro delantero, pelota que viene, atenta y con esta, bájela a Escobar, bájela, ahí está Vega, ponga el cuerpo y ve la media vuelta, la media vuelta de Vega, no pudo sacar el remate, queda la pelota para Kevin Escobar, ahí está, en las puertas del área, la tiene Fernández Escobar con la pelota, ahí busca Kevin, lo tumban, a ver qué dice el árbitro, falta tiro libre, le fui marcando la jugada, tenía que hacer, bájela, bien la bajó Escobar, luego a Vega no le quedó muy cómoda, pero, bien Escobar, pensando en su compañero, y más que nada en el equipo, en bajar la pelota, porque, si intentaba algo él, era muy difícil. Era muy difícil, tenía opción de pase, decidió dominar en la pelota, le cometieron la falta, otro tiro libre para defensores San Antonio, vamos a ver si lo puede aprovechar de una vez por todas. Tiro libre, frente a la pelota, todos los Escobar, también está Fernández, y también está, Fabio Merlo, el triunvirato, frente a la pelota, se aleja Kevin Escobar, está Echeverría también ahí, el número 10, que le va a pegar a esa pelota, a ver con esta, peligrosísimo tiro libre, que tiene defensores de San Antonio a su disposición, le va a pegar, me parece que va a ir, Echeverría, a ver, ahí va Echeverría, el tiro al arco, por arriba se veía, cuando partió la pelota, el tiro libre, se veía que iba desviada, será salida, para el equipo de los juveniles, que ganan el partido 1 a 0, y estamos en 30 minutos del, segundo tiempo, vamos a entrar a jugar los últimos 10, los últimos 10, tuvo la posibilidad, varias posibilidades de pelota detenida, defensores de San Antonio, no pudo aprovechar ninguna, sigue perdiendo el partido, por 1 a 0, y ahora se va a realizar el cambio, va a ingresar el número 17, Jorge Acosta, por Miranda me parece, por el número 4, ahí está el cambio, por Miranda se va a retirar, se va a retirar el hombre de San Antonio, Miranda, el cambio en el equipo de San Antonio, ahí está, se realiza, está Pairetti con la pelota, se vendrá el saque de manos para los juveniles, que siguen ganando el partido 1 a 0, con aquel regalo que aprovechó, Gianastasio y Lucas en este caso, y lo dejó en el camino al arquero, y la mandó a guardar, para poner el 1 a 0 momentáneo, se viene Pairetti, no le bajaba la pelota, ahora sí, la tiene Rodrigo, al ladito está Mendoza, mueva a ser Mendoza hacia el otro lado, Pairetti que viene, lo derriban, hay falta, tiro libre, tiro libre para los juveniles, y Mendoza estaba ahí, no tenía pase Pairetti para darle, porque era lo mismo dársela ahí. Sí, estaba muy cerquita, y capaz que él iba a seguir la línea de meta, pero la podía llegar a perder. Será tiro libre, le va a pegar Gianastasio, poco participativo ha estado José, por lo menos en este segundo tiempo, le va a pegar José a esa pelota, 32 minutos, 8 minutos finales, Gianastasio frente al balón, el 10, que le va a pegar, a ver con esta los juveniles, a ver con esta, dos hombres en la barrera, desde la derecha viene el centro, pelota al área, atente con esta, y está Valdés, el tiro, cuando la había rechazado un hombre de defensores de San Antonio, pero la rechazó a medias, porque quedó la pelota en las puertas del área, y sacó remate Valdés, diga que fue desviado para los intereses de San Antonio. Diga que fue desviado, pero muy bien, creo que otra situación similar, tuvieron un correr así, un remate desde afuera, que también pegó en el travesaño, que fue con vaso, claro, el de Pablo Buñón. Ahora algo similar también, se salva San Antonio. Pelota que viene ahora, para que corra Claudio Escobar, quita, saca ahora, ahí bien Valdés, le queda el balón a Lucas Gianastasio, sube Mendoza por este sector, cámbiala que está Pairetti, se viene Gianastasio, gran jugada, cámbiala, está en el área, fue al piso, pide en penal, cuando ha ido al piso el hombre de San Antonio, salida de Franco Fernández, domina la pelota, el toquecito que viene por este sector, recibe la pelota, y se manda en el ataque ahora, el hombre de San Antonio regala el balón, quita desde el fondo, ahí esa pelota Mendoza, pero el árbitro dice que es mano, y es tiro libre, y será salida para los juveniles. Tiene la posibilidad los juveniles, hace varios minutos de este segundo tiempo, que es protagonista de Defensores San Antonio, pero sin poder convertir el gol del empate, los juveniles están tranquilos, ganan el partido por 1 a 0, pero un gol más no les vendría nada mal, para estar un poco más tranquilo. Y obviamente pensando en la vuelta, recordamos, esto es la ida de los octavos de final, pelota que viene, atentico en esta, la peina hacia atrás, la peinaba a costa, y ahora tarjeta amarilla, para Mendoza, será salida para Defensores de San Antonio, le va a pegar el arquero, Basque no, Basque se acomodó para que le entre a esa pelota, Fabio Merlo, a ver, el juez quedará a la orden, juegue, le dice, ahí está, la salida de Merlo, pelota que cruza a mitad de cancha, la viene a buscar Escobar, responde de cabeza, Pairetti, en el círculo central, la buscaba Pablo Buñón, se anticipa, quita Merlo, pero rebotaba luego en Mendoza, pero le quedaba a Fernández, la corre Kevin Escobar, a ver con esta, va Kevin por la derecha, gana bien, se viene Kevin, a ver, el número 7 con la pelota, la marca es de Genastasio, Kevin con el balón, la deja hacia atrás, balón de San Antonio, toca y toca, devuelve hacia atrás, juega y se viene el centro, a ver con esta, el centro, espera Vega, baja la pelota, está en el área, venía a buscar, no pudo sacar el remate, el hombre de San Antonio, fue buena esta, era Echeverría el que entraba, y sacó el remate, pero, más que remate, sacó el zapatazo nomás. Buena posibilidad, quedan solamente 5 minutos, para que termine este segundo tiempo, y se termine el partido, ganan los juveniles por 1 a 0, San Antonio intenta, pero todavía no se le puede dar. Lateral, lo va a hacer, Francisco Mendoza juega de manos, aguanta esa pelota, el número 9 es que es Mendoza, lo pone a correr, el Lucas Genastasio, quitan desde el fondo, responden, desde atrás los hombres de San Antonio, gana Mendoza, de aquí para allá, casi le adivina la acción, Mendoza que va, Mendoza que pelea, y hay falta, dice el árbitro, falta el tiro libre, no me pareció, falta esta, pero, será salida para San Antonio, y se preparan los juveniles, el número 13, Gabriel Cardoso para ingresar. En cualquier momento, se viene Cardoso, Pablo Buñón que ganaba, pero hoy con falta, y hay tarjeta, tarjeta amarilla para Buñón, salida para defensores de San Antonio, le va a pegar, Fabio Merlo, esa pelota, salida de Fabio, Balón que va a buscarlo a Claudio Escobar, la va peinando, la corre Kevin, saca Valdés, rechaza esa pelota, que cruza mitad de cancha, va a responder Merlo, la deja hacia arriba, la manda lateral, bien alta esa pelota, se fue, y será lateral para el equipo de los juveniles, lo va a hacer efectivo, Pairetti, Rodrigo que va a jugar de manos, se termina el partido, va a ganar por lo menos, parece ser, los juveniles, hay que ver, si el defensor de San Antonio puede, meter algún gol, en este partido, se viene el número 13, Miele, repetime, Gabriel Cardoso, a ver quién se retira, el número 9, Mendoza, ahí está, el cambio en los juveniles, a descansar, Mendoza, la cancha Cardoso, 37 minutos, 37 minutos de este segundo tiempo, la busca, Genastasio Cardoso, que peleaba, es pelota, marca de los juveniles, el árbitro, el línea, de los juveniles, dice el línea, y está bien, se apoya con el línea, el árbitro, Fernández, que la reclama, pero, va a jugar, Pairetti, juega de manos, recibe la pelota, ahora, Lucas Genastasio, fue a golpearlo, cobró eso, la falta y el tiro libre, sí, igual en línea, cobró el lateral, o sea, no movió el banderito, tampoco la señal para falta, marcar la falta, 37 minutos, 50, ya casi 38, y esto le sirve a los juveniles, pasa el tiempo, pasa, y la pelota está en poder de ellos, y con este tiro libre a favor, 38 minutos, ya estamos, van a hacer el tiempo posible, si tranquilo, ahí estás, hasta los cordones, Genastasio, Pairetti solito, puede recibir, ahora lo vienen a marcar, le va a pegar esa pelota al 10, el juez que da la orden, a ver, desde el sector derecho, cae ese balón, a la hinchada de los juveniles, quedó esa pelota, será salida para defensores de San Antonio, que se la va a jugar, supongo yo, en el final del encuentro, se la va a jugar en el final, a ver, salida del arquero Vázquez, de cabeza la peinaba, el número 17, que se acosta, la corre ahora, Franco Fernández, la devolvió de cabeza, responde también Mendoza, pelota que quedará otra vez, para el mediocampista, la tiene el número 5, levanta la cabeza, juega por bajo, para que reciba Kevin Escobar, Kevin con la media vuelta, de aquí para allá se viene, con la pelota San Antonio, pero en el fondo, la tiene Kevin, el toque hacia atrás, se viene con el balón, descarga para que la tenga, Franco Fernández, a ver con la media vuelta, la devolución para Kevin, no se va la pelota, se viene Kevin, el toque al medio para Echeverría, devuelve la que va Kevin, ahí está con la pelota, se viene, atenta y con esta, el pase que viene para Kevin, estaba en el área, pero, la pelota que cruza todo el área, nadie la toca, ni de los juveniles, ni de San Antonio, y el balón se termina perdiendo, por el fondo será salida, para el equipo, que va ganando el encuentro, 1 a 0, y estamos en 39 minutos y medio, tampoco se le puede exigir tanto, ya estamos a cerca de los 40 minutos, a Kevin Escobar, hizo todo lo posible, en los dos tiempos, no se le pudo dar, va a perder el partido, defensores de San Antonio, un partido que para mí, no estaba ese error, era 0 a 0, sí, clarito, sin dudar, atenta y con esta, centro que viene, Vega que, se tiraba la pileta, hubo algún, algún roce, pero, también se dejaba caer, el hombre de, los, de defensores de San Antonio, salida por bajo, la tiene Genastacio, a ver, guarda con esta, Genastacio, la marca de Escobar, la tiene José, el toque al costado, para su compañero, la salida rápida, pero recupera la pelota, Echeverría, la deja para Franco Fernández, y se ataca, y se viene ahora, San Antonio, busca defensores, pelota que va, metela al medio, y está, quitan desde atrás, fue buena esa, buena la intención, si le quedaba la pelota, tenía que bajarla al medio, se viene Rodrigo Pairetti, Pairetti con la pelota, corta Iriarte, y será lateral, para los juveniles. Lateral, ya estamos en el final, de esta segunda etapa, por los octavos, de final de la Liga San Javierina, pierde defensores, San Antonio, por 1 a 0, ante los juveniles, por un error, que cometió Merlo, allá en el primer tiempo, cerca de los 20 minutos. Lateral, que hará efectivo, Francisco Mendoza, va con el saque de mano, se va a terminar el encuentro, la peinaba al animal, pelota de San Antonio, se termina el partido, a ver con esta, rebota la pelota, Mendoza, quita y saca, ahí se va a dar un Francisco Mendoza, Iriarte, que va a meter la pelota, en el campo contrario, saca otra vez, Mendoza, pero la manda al lateral, será lateral para defensores, San Antonio apresura, apresura el trámite, se viene a mostrar Echeverría, recibe la pelota, se viene por aquí, por allá, descarga muy bien Echeverría, juega ahora con el número 17, de San Antonio, que es Acosta, balón para Kevin Escobar, a ver con esta, Kevin con la media vuelta, Kevin que juega, por la derecha se viene, descarga otra vez, para que tenga a su compañero, juega Monzón, la deja otra vez para Escobar, va a meter el centro, el centro que viene, ahí está, el cabezazo, pelota al área, quitan el balón, no pasa el peligro, metenla nuevamente, está en el área, Menore, y está en la línea, lo que se acaba de perder, lo que se acaba de salvar, también los juveniles, en la línea, el arquero salvó esa pelota, el arquero está atendido, no pasa el peligro, a ver con esta, el árbitro tiene que detener el encuentro, y está, lo que se salvó los juveniles, en la línea, Pairetti metió el manotazo, parecía que entraba esa pelota, pero en cámara lenta, ahí va avanzando, se salvó los juveniles, era el empate en el final del partido, lo que no sucedió en todos los 40 minutos, sucedió acá, ya sobre el final, para mí, de acá arriba, no entró esa pelota, recordemos que para hacer gol, tiene que entrar completamente, pasar la línea de meta, claro que estaba afuera, hubo un roce con el arquero, por eso terminó en el piso, Luciano Pairetti, de muy buen rendimiento, en lo que es este partido. A ver, quedó el arquero Pairetti, ya ahora, yo creo, ya pasó esta, a los juveniles, no creo que tenga algún sobresalto más, en la línea, salvó ahí, fueron a buscar todos en el área, saltaron, quedó la pelota, no sé quién cabeció, fueron a buscar todos, rebotó, la pelota que iba picando, iba despacito, el arquero que se repuso, porque estaba tendido también, metió el manotazo y quitó la pelota, pero claramente, ni cerca, ni tocó la línea, pero estaba ahí, un pique más y terminaba adentro. Terminaba adentro, y se estiró lo que más pudo el arquero, por parte de los juveniles, ya era la última, a todo o nada, defensores de San Antonio, le salió mal, pedían gol, no sé si pedían penal y demás, el línea estaba bien posicionado, viendo la jugada, desde acá arriba se observó, que no fue gol en ningún momento. Sí, el línea agazapado también, observando, Sí, lo que pasa también está el montón de los jugadores, a nosotros acá de arriba lo vemos un poco más limpio, en cambio el juez del línea no. Claro, a ver, se vendrá al final del primer, del primer tiempo, del partido, se salvó, se salvó los juveniles, se vendrá, creo que la devolución de la pelota, por parte de los juveniles, pero ya estamos en 43 minutos de partido, 1 a 0, ganan los juveniles, casi se lo empatan, salida de Valdés, pelota para Iriarte, juega Iriarte en el fondo, mete la pausa, la deja hacia atrás, otra vez, toca Merlo, juega Fabio, abre la pelota para que el sector, para que la tenga costa, atenta y que se la roba Genastasio, José que la corre, José que lo marcan 2 ahora, la vuelve a recuperar, la tiene el número 10, lo toman, hay falta, fuerte, le fue a entrar Merlo ahí. Sí, la falta que vino a cometer el jugador Merlo, vamos a ver, tiene la posibilidad, ganan los juveniles, no creo que arriesgue tanto en esta pelota detenida. Hay que ver qué termina haciendo, pero, sí, no creo que arriesgue tanto, por lo menos suba todo el equipo, hay que ver qué pasa, pero José Genastasio está en el piso, a todo esto estamos en 44 minutos, se nos ha estirado bastante este segundo tiempo, a ver, vendrá el tiro libre, para los juveniles, a ver, con esta gana el partido 1 a 0, y ya que se salvó esa, pasó la tormenta, busca el segundo, ya que está, a ver, Genastasio, 1, 2, 3 hombres esperan ahí, Pairetti cerquita, y el árbitro no anda, acá, ¿qué pasó, Mire, yo no vi nada y la gente grita? Seguramente hubo algún problema con las parejas del área, pero fíjate que no hay muchas, o sea, no. Sí, no he visto, ahí está, se viene a la orden, le va a pegar, Genastasio, José, que le va a entrar a esa pelota desde la izquierda, va a caer al centro, centro al área, atente con esta, ahí está, el arquero que la descuelga, se queda con la pelota, terminó, 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 ganó, 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 ganaron los juveniles, 1 a 0, gol de Lucas, Genastasio, luego de aquel error de Fabio Merdo en el fondo, regaló la pelota, y quedó solito frente al arquero para luego definir, y poner el único gol del partido, un partido muy parejo por momentos con la posición de uno, por momentos de otro, pero, la diferencia fue solamente ese error en el fondo, terminó el partido octavo de final, ida de la Liga San Gebelina, ahora comenta y analiza el partido, Milena Redondo, un partido que desde la previa prometía bastante, pero nos sorprendió para mal, fue un partido bastante monótono, sobre todo el primer tiempo, empezó mucho mejor los juveniles, pero no con jugadas clarísimas de gol, ni nada menos, solamente aproximaciones, llegó el gol a los 20 minutos, por un error de Merlo, el defensor de San Antonio, le dejó la pelota a Lucas Genastasio, dominó muy bien, y sentenció el 1 a 0, después el partido fue similar, por momentos tenía la posesión de la pelota, y protagonismo defensor de San Antonio, por otro momento los juveniles, defensores tuvo varias pelotas detenidas, que no supo aprovechar, así que vamos a ver cómo, cómo sigue este partido, lo que es el próximo fin de semana, para mí el resultado no es justo, tendría que haber terminado 0 a 0, o empate, ninguno de los dos equipos hizo mucho esfuerzo, para obtener otro resultado. Pero el partido terminó con la victoria de los juveniles, 1 a 0, gol de Lucas Genastasio, aprovechó y cerró en el fondo, así que terminó el partido, bueno ponemos punto final a nuestra tarea, agradecemos a Lucho Escobar en las cámaras, a Rodrigo Simil, también en las cámaras, llevando lo que fue todo el segundo tiempo, también armando todo, con todos los detalles, así que será hasta la próxima, cuando el deporte nos convoque, pasó el partido por Liga San Javerina, entre Juventud, Juveniles perdón, y Defensores de San Antonio, fue victoria de los juveniles, esto es la ida, falta la vuelta, pero vamos a seguir nosotros con más fútbol, será hasta la próxima, chau chau. Fue una producción de Gigacom.